La Unión de Naciones Suramericanas La Unión de Naciones Suramericanas En el texto se subraya que para Ecuador es indispensable la existencia plena de la Unión, porque constituye un esquema de integración que atiende a las necesidades de la gente y confía en que la institución pueda de común acuerdo ser renovada a las necesidades actuales. Para ello abunda es indispensable la unidad regional, el diálogo y la negociación, como los instrumentos idóneos para resolver los recientes temas institucionales, así como la elección del secretario general, objetivo sobre el cual Ecuador ha venido facilitando el diálogo para encontrar soluciones. Ecuador expresó a sí mismo su solidaridad e incondicional apoyo a la presidencia de turno que estrenó recientemente Bolivia, así como la intención anunciada por su canciller, Fernando Guanacuni, de convocar a una reunión de cancilleres en mayo. Uruguay El canciller uruguayo, Rodolfo Nino Boa, dijo que su país, no piensa salirse de Unasur. La salida de los países, se había comenzado a hablar en la cumbre de Lima, declaró el canciller al diario La República, en referencia a la cita de las Américas, a mediados de este mes. Nosotros no habíamos participado, en esas conversaciones, porque dijimos que había que fortalecer la Unasur y cambiar lo que hay que cambiar, pero no abandonarla, añadió. Nino Boa lamentó este hecho, que además, calificó como, muy preocupante, y subrayó que Uruguay se mantendrá activo, vamos a hacer todos los esfuerzos posibles para que se pueda rever. Esta situación por parte de esos seis países a los efectos de tener una organización propia suramericana, que pueda coordinar temas que son comunes entre los países, indicó. No obstante, señaló que hay que, rever algunas cosas y matizó que, habrá que tomar algunas decisiones importantes en cuanto a la manera, a las formas de resolver las diferencias. Una de ellas quizás sea cambiar los sistemas de votación, buscar mayorías calificadas, altas mayorías, dos tercios, algo que impida la parálisis que da la falta de consenso, concluyó. Los seis países se entregaron una carta que indicaba que, dejaran de participar en las reuniones de las instancias de la Unasur hasta que se resuelva, entre otros, la designación del secretario general. Secretaría vacante Los países no se ponen de acuerdo La secretaría de la Unasur está formada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. La secretaría general de Unasur está vacante desde enero del año pasado, cuando dejó el cargo el expresidente colombiano Ernesto Samper. Hasta ahora los Estados miembros no han podido ponerse de acuerdo sobre ninguna candidatura y la única existente es la del argentino José Octavio Bordón. En el documento en el que los seis países anuncian que suspenden su participación se señala que esa situación y la imposibilidad para designar Un secretario general por falta de consenso alrededor del único candidato presentado hasta la fecha, ha tenido graves consecuencias para el organismo. Sin embargo, niegan que esté relacionado con Bolivia.